El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció ayer tras un incidente ocurrido con un helicóptero. El mismo iba acompañado de tres personas, las cuales resultaron ileso, ya que el helicóptero se estrelló a las orillas del lago Rango, en la región de los ríos, ubicada al sur del país, lo que facilitó que los otros tres salieran nadando y salvaran sus vidas. A diferencia de los otros tres ocupantes, quienes nadaron hasta la orilla, el exmandatario no habría logrado sacarse el cinturón de seguridad y habría muerto ahogado. La Armada llegó hasta el lugar donde confirmó el hundimiento de unos 40 metros. Fuentes informaron que también iba a bordo Magdalena Piñera, hermana del expresidente, el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una lluvia y neblina que afectaba la zona. Descanse en paz. Adiós. Assistente en paz.